Hola a todos, bienvenidos a este nuevo despacho de CLAR, que en esta ocasión os quería enseñar este cómic titulado Serpent's Tooth, el colmillo de la serpiente, fue publicado por la mítica editorial americana Dark Horse, que a mi siempre me ha gustado por el tema de Star Wars y de Indiana Jones, mis otras dos franquicias favoritas han publicado muy buenos cómics de esas sagas, y este cómic fue publicado en el año 93 en tres números, con un arte como vemos magnífico, pero poco más puedo destacar por desgracia esta historia, porque como quería comentar en esta reseña, pues la verdad es que es demasiado fantástica, si nos parece fantástico películas como Moonraker de Roger Moore, esto va más allá todavía, porque vemos a James Bond enfrentándose ni más ni menos que a dinosaurios, esa es un poco la trama de la historia sin entrar en spoilers, pues el villano es un poquitín con lo que juega, con la genética, de hecho el villano es también una especie de mutante mitad hombre mitad lagarto, tiene unas ideas que son una auténtica barbaridad, a mi es verdad que me gusta mucho el James Bond fantástico, pero el James Bond fantástico en otro sentido, fantástico en el sentido de que por ejemplo, le vemos en Golden Eye consiguiendo alcanzar un avión en caída libre, ese es el James Bond fantástico que yo busco, pero no el James Bond fantástico de Moonraker con, yendo a James Bond al espacio, o en este caso un James Bond enfrentándose a dinosaurios que me recordó al videojuego Turok, que salió un par de años después, en los años 90 también, un nivel de fantasía que está claro que lo que se pretendía era buscar el éxito entre los lectores de cómics más que al propio aficionado al personaje, ¿no? Cosa que es lo que se ha hecho después al contrario, con el personaje que tenemos en los últimos cómics, se ha vuelto a los orígenes, ¿no? Y que por eso luego no han triunfado y se han dejado de traer aquí en castellano, porque se ha vuelto igual a un James Bond excesivamente realista, ¿no? No encuentran igual el término medio, pero está claro que aquí en estos cómics tienen unas ideas, ya digo, demasiado extravagantes para lo que es un agente secreto, y a mí pues personalmente no me gustó, de todas formas desde aquí una vez más, gracias a Eduardo alias que fue el que me regaló este cómic, porque claro, nunca había visto este cómic, no conocía ni su existencia, y bueno, pues por lo menos le puedo disfrutar, ya digo, tiene unas portadas increíbles, el dibujo está maravilloso, pero lo que es la historia, pues dista mucho de lo que yo espero de un cómic de James Bond, y en consecuencia yo personalmente pues no lo recomiendo, ¿no? Porque nos encontramos con algo que no puede ser. Sí que me gusta, que tiene un nivel de acción mayor o más espectacular que lo que se ha visto en los últimos cómics que nos ha traído Panini, pero luego por otro lado, ya digo, deriva hacia la ciencia ficción más propia, ya digo, del género de los superhéroes o más del género de las viñetas de otro estilo, ¿no? Os lo voy a enseñar un poco por dentro. Como comentaba, el arte de las portadas es realmente impresionante, para mí es de lo mejorcito igual que se ha hecho en el ámbito del cómic, o que bueno, los cómics que están haciendo últimamente también están realmente bien, ¿no? Pero este estilo a mí me gusta muchísimo, muy parecido a los clásicos pósters de las películas, y luego lo que es el dibujo por dentro, pues también está muy espectacular, como vemos aquí, el clásico dibujo que se hacía en los años 90, que a mí esos cómics pues siempre me gustaban, de hecho es cuando empecé a comprar mis primeros cómics de Star Wars, es la época en la que me hice fan de esa franquicia, empecé a comprar cómics de AI, también empecé a comprar cómics de Indiana Jones, mi otra franquicia, son las tres franquicias de las que más cómics he comprado, sin lugar a dudas, y vemos que hay una acción constante, ¿no? Eso sí que es algo que me gusta destacar, pero como vemos, luego tenemos una serie de ideas bastante estrafalarias para James Bond, como es el hecho de que se enfrente a dinosaurios, aquí vemos la cortada del número 2, también muy espectacular, muy llamativa, aunque en este caso pues James Bond parece más cobra de Stallone que el propio James Bond, pero bueno, está bastante bien todo lo demás, con sus chicas, su villano, los clásicos elementos de la franquicia, y luego ya digo, pues vemos a James Bond en todo tipo de situaciones, y ya digo que es demasiado fantástico, aparece una especie de mutantes, aparece una especie de Dane que está construyendo el villano en su guarida, la típica guarida del villano, pero con esas fantasías muy exageradas de dinosaurios y demás, y personalmente pues no es un estilo que yo vea apropiado para este personaje, y por eso no me ha gustado, ¿no? una pena, porque por lo demás ya vemos que el arte es realmente fantástico, tanto de las cortadas como de los interiores, muchísima acción, acción a raudales, eso también es de destacar, en comparación igual con cómics que ha habido posteriores, aquí vemos la pelea, creo recordar que era con el jefe final y era esta, y está bastante bien en lo que es el dibujo, como decía, nivel de dibujo, nivel de color, está sensacional, pero vamos, que yo personalmente pues no es un cómic que recomendaría por esas ideas que tiene, ¿no? Bueno, pues con esto termino esta reseña sobre este cómic, espero que os haya gustado, y nos seguimos viendo en Archivo 007.